Muchos de vosotros me habéis preguntado si se pueden resetear los niveles de tu personaje o no, y la respuesta es que sí, en Lies of Pi se puede, pero no solo podremos resetear nuestros niveles, sino más cosita que os va a gustar. Antes de empezar con esta guía, quiero deciros que habrá un poco de spoiler, ya que una parte pertenece a un suceso de la historia, así que si no quieres enterarte de nada, no veas el vídeo, quedas avisado. Y ahora comencemos. Durante la historia llegará un momento en el que encontraremos un valioso árbol con monedas de oro que tendremos en el propio hotel. Este árbol cada cierto tiempo nos irá dando monedas que podremos usar para comprar objetos como las piedras del cubo, pero te recomiendo que te vayas guardando algunas, ahora sabrás el motivo. Vamos al siguiente punto importante. En el capítulo 7, una vez que al jefe recibirás, entre otras cosas, una llave de la galería de la estatua santa de la merced, justo partiendo desde este lugar de descanso de la sala del jefe, haremos el siguiente recorrido. ¡Suscríbete al canal! Abrimos la puerta y además de nuestra querida Sofía, tendremos una hermosa estatua que podremos utilizar, podremos resetear nuestros niveles, pero además también los cuarzos del órgano pi y los materiales para tu brazo de legión. ¡Muy completito! En todos los casos, te pedirán monedas, las cuales podrás conseguir como te comenté antes, en el árbol de monedas de oro. Un detalle importante es que te informa de lo siguiente, cuantas más veces lo utilices, más monedas te irá pidiendo, así que cuidado con abusar, hazlo con cabeza. Como veis, en el reinicio de niveles, te devolverá una cantidad de ergos, que podrás usar nuevamente para volver a elegir tus niveles, y así poder crear una build diferente a la que tenías. En la opción restablecer órgano pi, te devolverá los cuarzos, de forma que puedas elegir la mejora que quieras de nuevo, con todos los cuarzos que has usado hasta el momento. Ideal para realizar todos los cambios necesarios y mejorar de nuevo a tu personaje, como hice yo. Por último, en restablecer brazos de legión, te devolverá los materiales de aquellos brazos que hayas creado o mejorado. En este ejemplo, me devolvería el calibre de legión. Esto está genial, porque podrás usar los materiales en aquellos brazos de legión que más necesites. Lo cierto es que me parece muy completo el hecho de que podamos no solo restaurar nuestros niveles, sino toda la mejoras y materiales del brazo. Esto lo hace más dinámico, y nos brinda la posibilidad de corregir los errores que hemos tenido hasta el momento. Por ejemplo, deshacerte de algunas mejoras que no necesitas, o bien enfocar tus niveles en otros atributos diferentes porque quieres usar otra arma. Espero que os haya gustado esta nueva guía The Lies of Pi, muy cortita pero interesante. Me podéis dejar en los comentarios qué tipo de guías os gustaría para el canal, os estaré leyendo como siempre. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!